voy a ponerle está vendiendo descontable y pone Ponzi 40 se aplica al AC1 y al AC2 pero no AC2 ahora esto era CREDITS que va a pasar si le pongo uno 20 píxeles le he puesto 40 lo que sea, el otro 200 algo tiene que tener algo tiene que pasar que es lo que cambia que va a pasar la parte del cuadro la parte del cuadro la parte del cuadro pero con respecto al tamaño página, o sea que tiene que haber un tamaño de fuente predeterminado, un tamaño de paquetón texto que adapta a esto, si puedo ver tamaño de fuente en el tamaño se le ponen 20, o con respecto a 2 se va creciendo o se va bajando, y luego hay otro, es raro, que a, a ver que pasa si le pongo aquí Honsai 1.3 es, va, si yo defino AC2 con 1.3 gm, que es el tamaño de la m, que se coge el AC1, AC2 este, o el AC2 este, yo supongo que cogerá el AC2 que es más, que está más por debajo, de ese tamaño, si, ha sido un montón, con respecto al AC2, pero el AC2 es, y del AC10, Pero me han cambiado los dos, no me ha cambiado uno nada más. Hay que ver si yo he trabajado hace no? Claro y cual coge. Vamos a quitarle este. Vale, fuera. Debo pasar un poquito. Claro. Ha quedado más cinco a la segunda, ha quedado uno más y este más grande. Sí. Line 8. Yo no sé lo que es. No sé lo que es. Line 8. Fíjate que aquí viene también CSS. Aquí te define lo que te he dicho, párrafos y párrafos. ¿Vale? Entonces aquí le pone el carto de línea más chico y aquí el carto de línea más grande. Ya que la mayoría está entre 110 y 120. Lo cogeré. Menos o más. Lo ponemos probar en... Lo ponemos... Lo ponemos... Lo ponemos... Lo ponemos 0.72. Y lo podemos poner aquí, 40px, y ya está, otra cosilla más.